Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebesito, tú eres bebesota, friquito Una mamá se te nota, le gustan los tríos cuando esté en la nota, si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir, sé que te dejo te asumir y de una de pecho me es un bebes Si tú eres un bebe, te traigo la plan B, uff Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared, te chas y no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte loca, me diste y te levites Dale, dale, escondite, no te me arique, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido, me paso janteando a ver si coincido Y por fin estoy contigo, mi nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido, tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa Pa' que todo el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito